Yo vengo de la marca Chayapata, de la provincia de Avaroa, mi nombre es Luis Misericordia Guarita, soy primera autoridad de Jaquiza y Liri Malco. Yo vengo de la comunidad del sello de Asanaque, comunidad de Iruciapi, del Aillo, Andamarca. En mi comunidad producimos toda clase de productos, papa, haba, ocaliza, también tenemos toda clase de animales, llamas, vacas, ovejas. Nosotros hemos aprendido aquí, con el IBEX, lo que no sabíamos en el campo antes. Nadie no nos ha apoyado, pues entonces no había talleres, no había cursos, no había capacitaciones. Pero aquí el IBEX nos ha educado en una palabra, sí, de todo un poco, o sea, enseñado, ¿no? Entonces, ha habido algo. Hemos aprendido muchas cosas, especialmente en la política, en la economía también. Muchísimo sabíamos de dónde venía el dinero, o dónde están las oficinas, todo. Pero ahora conocemos, sabemos. Ha habido bastante aprendizaje. Gracias.